Toda mi alma yo te entregaré Toda mi alma yo te la daré Ven a mi y te beso Sabes que por esto mi vida nunca te olvidaré Y cuando lejos esté solo a ti te escribiré Y todo mi amor te daré Pretendiendo y soñando que a ti estoy besando Mi sueño se llega a realizar Y cuando lejos esté siempre a ti te escribiré Y todo mi amor te daré Toda mi alma yo te entregaré Toda mi alma yo te la daré Ven a mi y te beso Sabes que por esto mi vida nunca te olvidaré Y cuando lejos esté siempre a ti te escribiré Y todo mi amor te daré Pretendiendo y soñando que a ti estoy besando Mi sueño se llega a realizar Y cuando lejos esté solo a ti entregaré Mi amor te daré Mi amor que se va con mi vida Toda mi alma 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 Toda mi alma